esto es dedicado a aquellos les digo que los quiero siempre que nos encontramos no sé si sea la última es que eso no lo sabemos así que siempre que nos vemos les doy un beso y abrazo qué difícil ser un lazo con alguien tan inestable hasta con su propio peso y más difícil la duda de no saber si fue el último y yo casi saberlo sólo fabricio y mis manos saben lo cerca que he estado de volarme la cabeza son los angelos y yo conocemos la hora que he estado solo escondiendo techo si tengo rato perdido y quieren saber cómo sigo tienen aquí que a la orden romari y aquí pueden decirte que yo sigo siendo el mismo en la noche y la mañana si tienen alguna duda de si lucho por los míos pregunten a cualquier víctor de peleas no salgo invictos aunque si hoy para la guerra sé que douglas me acompaña y si se pone ruda sabemos que carlos de peleas no corren si buscas una mano amiga solo empieza por tu brazo por eso yo tengo a frank que es mi mano derecha y si vienes por talento de dejar que ya me refuerzo que lleguen behind me son de material mob inverse group eternal kingdom la familia los lazos y no te olvides de gau que la vida lo ha retado y me ha puesto en su camino ahora tengo que cuidarme pero la vida la vuelta y los roles se han tornado y él ha logrado salvarme que poco conocemos que con lo poco que hacemos hacemos feliz a alguien gracias a todos es momento de vengarme hoy ya pienso en vengarme y no los hago por mi ni mucho menos por mi padre no lo hago por mi niño chaval un abrazo